Yo sé lo que me esconde, cuando me esconde algunas cosas yo las saco, pero como él no puede negarme, no me niega, hay cosas que no le gustan, y yo las hago, muchas cosas, sus amistades, cuando Cote no sirve va y conversa con él, yo sé todo, y además se les nota en la cara, porque los hombres cuando aumentan son muy graciosos, pero en el fondo él sabe de una lealtad profunda al sistema, y la verdad es que yo no me arrepiento de haberlo apoyado, y sé que las cuestiones que ahora nos queda, el hambre, la pobreza y la prosperidad económica, por eso me quiero dedicar a la actividad privada, digamos social, quiero hacer política social privada, quiero hacer sociedades anónimas de empresarias, mujeres que exporten, que sean de clase media, baja o pobres de las provincias, a eso me quiero dedicar, a la prosperidad, a generar prosperidad, yo voy a ser diseñadora, quiero mostrar cómo se puede prosperar bajo determinadas condiciones, pero eso es una deuda enorme, enorme, injustificable, pero que también es cierto que se dedicaron prácticamente el 60% al gasto social, y que lo que ha traído relativo a paz social es el ministerio de Carolina Stalde, que obviamente era mi candidata a vicepresidente, si no fuera Pichetta, dentro del PRO sí, dentro del PRO me parecía que la mejor figura era, que era mejor persona, yo le digo personas. ¿Él rescata un concepto de vos de que vas, tirás como una bomba entre comillas, después salís? Yo estoy siempre al lado de él, mucho más de lo que la gente cree. ¿Viste que hay como una cosa de que parecería como falso, no falsoleado, sino como que está minimizado el vínculo de vos, y sin embargo vos decís, está minimizado, está minimizado, no hay fotos, no hay nada, porque ni los amigos de Macri saben lo que hablo con Macri, ni gente sabe lo que habla con Macri, en casa, es cierto que nos juntamos en otros lados, pero yo puedo estar 10 minutos hablando de política, después yo hablo de la vida. O sea, con Macri también. A Federico Salvay lo rescato absolutamente, como ministro de la provincia de Buenos Aires, trabajan muy bien con Macri. Trabajamos, yo el otro día le dije a Marcos Peña algo, trabajar nosotros, porque a veces dicen vos, de estar negre de la coalición cívica o Carrió se mete en el radicalismo, no, le digo, a ver, somos nosotros, yo quiero a muchísima gente del PRO, pero como si fuera, yo, a ver, a mí me gusta hablar de nosotros, para mí cambiemos es nosotros, obviamente con excepciones, que son los delirantes. Obviamente hay algunos de cambiemos que no son cambiemos, pero que la circunstancia, que no incluyo a Pichetto en esto, estoy parte del radicalismo, digo, que ha tenido un enfrentamiento histórico, por eso me iba el partido, pero, y gente del PRO también, pero yo, para mí el verbo es nosotros, no es verbo, es sujeto, sujeto, ¿qué es? Persona. Persona, sujeto, ¿no? ¿Qué es? Sujeto. Bueno, ¿qué contás en el libro, Elisa? Bueno, creo que es un libro muy corto en mi vida, sobre todo mi infancia, muy chiquito, para que se escuche mi palabra, conversando con Ignacio Azuleta, que es alguien que sabe mucho de literatura, porque es profesor de literatura y filosofía, entonces puede entender mi bagaje intelectual y mi vida afectiva y nada más. Me parece que también estoy sacando las obras legislativas, que son 15 tomos, y esto es para que alguien tenga un recuerdo de mí cuando ya no esté más en la política. Y la campaña, ¿cómo la estás viendo? Y además, pues, quiero plata, así que necesito plata, ustedes compren y colaboren conmigo. ¿Te parece que Macri está en condiciones de ganar, pese al ajuste económico de este año? Sí, ganamos seguro en octubre, sí. Siempre lo supe, nunca participé en la ansiedad de nadie. ¿Por qué te parece que hoy no se registra eso en algunas encuestas? Yo no creo en las encuestas, ustedes saben que tengo 25 años de vida política sin encuestas. Sin contribuciones empresariales, es maravilloso. ¿La candidatura de Pichetto ayuda a la campaña de Macri en votos? Es el vicepresidente perfecto, no importa, ayuda a la República. Yo no mido las cuestiones en cuestión de votos, mido en... A ver, cuando uno hace historia, no hace política de encuestas, hace historia. Entonces, cuando uno tiene la perspectiva histórica, tiene perspectiva histórica. Ahora, si querés tener perspectiva según Durán Barba, tenéla, es tu derecho. ¿Por dónde va a pasar la campaña? ¿Por la economía? ¿Por la corrupción? O sea, ya conseguimos un milagro, que es terminar con la maldición de 1930. Un gobernante no PJ termina su mandato y entrega su mandato a otro gobernante. Esto no sucedía desde el mandato de Marcelo T. de Alvear Energético. ¿Cómo se explica que Cristina tenga tantos procesamientos y que, bueno, todavía tenga posibilidad de volver al poder, no? Bueno, a muchas personas les gustan los ladrones y llegar al poder robarían. ¿La candidatura de Alberto es para tapar a Cristina? ¿Es porque ella cree que no ganaba sola? No, desconozco. Pero si vos batás a un ladrón es porque te gusta ser ladrón. La pelea en la provincia de Buenos Aires, y con eso termino. ¿Qué pelea? La pelea entre Vidal y Kicillof. Pero esa es una pelea inventada. Tenemos una extraordinaria ley de política. Yo tengo mis esperanzas puestas en ese ledirazgo, en esas decisiones. El otro día, en las decisiones últimas que tomó, yo dije, pero esto... Me vi tan reflejada, cuando a veces me decían... Estás río cuando decís que no hemos reído tanto las dos con esto y con alguna broma. ¿Qué pelea? Beleza. Me esta prácticamente la primera vez en realidad. Gracias por ver el video.